Quiero saber de mí, y sentir a la vida de tu encartar, y encontrar siempre con felicidad, hacer a tu reloj, tus derrotas, consecuencia, toda la pasiva roja. Hoy hace reto de presencia, la majestuosa Cordero Náñez, de ella y de ella y de contras, para la maría, a la menor, la chica del pelo rojo, y a la vida, que se le da por maquillada. Si se mueve tu troca, por la que atragaste, iré pasar hoy, preso de corazón de los amigos apoyados, y su móvil azteca, majestuoso para las ranas, son y mocho, Manuel, Ana de Amor, la trompetita para María, que se va a dar, siempre lo va a dar, como dice, que yo me quiero, que yo quiero saber de ti, una brinja, a Mario Mendoza. Gracias. Este saludo va para los vistos, bueno si yo, yo saludo a los vistos. Este es para el gallo, la torpetita para el gallo. El gallo, la torpetita para el gallo. Este es para el gallo. Tienes que, para el gallo. Este es para el gallo, pero el gallo. ¡Suscríbete al canal!